Te muero por suplicarte que no te vayas mi vida Te muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Epachamo, ¿quieres la música que esté de moda? Pues entonces prepárate porque nosotros te podemos ofrecer Esto y mucho más de lo que tú te imaginas Este es un tema creado por El Nene Sargosk Y la mosca Me muero por abrazarte Que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Suavecita Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y ventesas, tormentas Que nos quieran abatir Tentar en tus ojos mi mirada Tentar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir La mosca Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Que más dará lo que piensas Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a verte ya la luz del sol Ey, ey Atena Nene Zargo Y sigo en el área Suena para ustedes La mosca Display Al conocer Dios me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay, no ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Dame, dame, dame! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que me obliga a tu vencer! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame más! La mosca La miniteca Del Nene Sarcos Nene Sarcos ¡Dame, dame,zil número 4! ¡Fora, mujer, herida! ¡Ja, ja, ja, ja! Nene Zarco Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena No ves cuando me hiero tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay, que lástima me da Aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da Aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, dame, dame Hey, 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 hey Que lo diga, bobe Te rompiste corazón Jugaste con mi amor Aguera, eres ajena Eres ajena Eres ajena Nene Zarco Les está presentando La Mosca Display Lo más nuevo de Venezuela ¿Por qué será que no te apartas de mi mente? No más te he visto un par de veces Y nuestro encuentro fue tan corto ¿Por qué será que me ilusiono sin sentido? Sin razón es mi motivo Solo estar enamorado ¿Por qué será que yo creía que eran cuentas? Eres amor de pronto también es buen sentimiento Y se va pa' adentro Y se va pa' adentro Claro que existe el amor a primera vista Con tan solo una sonrisa, me has mostrado tus encantos Claro que existe química enamoradiza No es que tenga mucha prisa, solo estoy enamorado Claro que existe, otras personas lo han sentido Es como el fuego cuando se une con el frío El corazón tuyo, el corazón mío Si quieres, me enamora Si quieres, me enamora, hoyo de ti Si quieres, me enamora, ilusión, ahora es como la voz Zarco El corazón me va a pechado De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti El corazón me va a pechado Ay, mamita, bella, ay, mamita, be El corazón me va a robado Ay, mi reina, bella, ay, mi reina, be El corazón me va a robado ¿Por qué será que yo creía que eran cuentos? Si amor de pronto también es buen sentimiento Y se va pa' dentro Escuchen Las mejores mezclas La mejor música Solo pueden estar aquí en La Mosca Y el nene Sarko Sin competencia Eres como una mariposa Mariposa Vuelas y te posas Tante boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero De un parco Mariposa Mariposa Tradicionera Todo se lo lleva en miedo Mariposa No regreso De un parco Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Sarco Y abrete de flor en flor Seduciendo A los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Este es un tema Creado por El nene Sarco Y los demás Comiencen a copiar Mariposa Mariposa Tradicionera Todo se lo lleva en miedo Mariposa No regreso De un parco Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Sarco Ya vete de flor en flor Seduciendo A los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor DJ Nene Sarco Me muero por su mirada Que a mi me hechiza Nene Sarco Me muero por su mirada Que a mi no pisa Y sigo En el agua La mosca Es un nuevo concepto En espectáculos móviles Me muero por su mirada Cuando yo la estoy mirando Sueño que estoy en la luna Y me está acariciando Nene Sarco Y sus caras que están bellas Todos se me iluminan Solo quiero estar con ella Y la sueño cada día Yo pienso que su mirada Me tiene loco Por ella me muero Un poquito a poco Yo pienso que su mirada Me tiene loco Por ella me muero Un poquito a poco Ay, ay, loco, loco Lo poco por su mirada Nene Sarco Loco, loco Lo poco por ti yo estoy Loco, loco Lo poco por su mirada Loco, loco Lo poco por ti yo estoy Loco, loco, loco Y sigo en el área La mosca La minteja Del Nene Sarco Loco, 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 loco Esa niña me enloquece Yo la quiero para mí Su mirada me enloquece Y ella me dice que sí Con pieza y su mirada Me tiene loco Por ella me muero Un poquito a poco Nene Sarco Con pieza y su mirada Me tiene loco Por ella me muero Un poquito a poco Lo puedo Loco, loco Loco Lo poco por su mirada Loco, loco Lo poco por ti yo estoy Loco, loco Lo poco por su mirada Loco, loco Lo poco por ti yo estoy Loco, loco, loco En el área什麼 Para contrataciones puedes llamar al 0414 65 681 55 0416 7628 790 de nuestro DJ Nene Zarco. Una mano en la cuarta, otra mano en el piso, una de la vuelta, meñeando la pera. Una mano en la cuarta, otra mano en el piso, una de la vuelta, meñeando la pera. Y cuando tengo agua ardiendo mi sistema, nadie sabe y te dejo hasta tu pera. Eso es lo que hablo, le voy a más pinpear, vira, with, sing, shout, put out, put it, get down right now, no, get out. Y si el baile no te asusta, te quiero ver meñeando esa fruta. Baby girl, are you ready to go? Thanks for letting me know. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una de la vuelta, meñeando la pera. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una de la vuelta, meñeando la pera. La novia de alguien está en el pared, meñeando la pera aquí. La novia de alguien está en el pared, she's coming over. I wanna keep you meñendo, batidora, mori, soñando con mi, es alto que se habla de bobo y su trato. No hay nada como un negro caliente, espero pa' verte mover esa pera. Tú das buena, pa' agajarte, llévate igual, tú te dale, bailar, say no, bro, say give it to me now. I'm trying to poke. Baby girl, are you ready to go? Thanks for letting me know. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una de la vuelta, meñeando la pera. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una de la vuelta, meñeando la pera. Cómo baila la pera, cómo menea la pera, cómo me encanta una pera. Nene Zarco. Cómo baila la pera, cómo menea la pera, cómo me encanta una pera. Somos la única empresa de sonido en Venezuela, con nombre y apellido, La Mosca. Yo te dije que no iba a parar, sin competencia. A mí me gusta con casa, a mí me gusta con crema. Oye Magic, ¿y a ti cómo te gusta? Te quiero con semillas, me gusta con semillas, me encanta con semillas, dame esa semilla, mami. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una de la vuelta, meñeando la pera. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una de la vuelta, meñeando la pera. Ok, lo digas, lo digas. Cómo menea la pera, cómo menea la pera, cómo me encanta una pera. ¿Qué? Ha, 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 cómo baila la pera, cómo menea la pera. No se confundan, me encanta una pera. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.